¿Pero qué le parece si ahora nos vamos a Texas, en donde es cuestión de horas para que el Estado ejecute a Robert Robertson, un hombre acusado de asesinar a su hija de dos años en el año 2002? El problema es que hasta el mismo detective que investigó el caso y lo llevó detrás de las rejas hoy dice que se equivocó, que la evidencia y tecnología podrían exculparlo y que alguien tiene que intervenir para salvar a Robertson de la inyección letal. Sonia Parísos Sánchez tiene este controversial caso. La ejecución de Robert Robertson es inminente. Tras el voto unánime de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas que este miércoles rechazó suspender su sentencia de muerte, ahora Robertson enfrenta de manera inminente su ejecución por inyección letal este jueves. Robertson, condenado hace más de dos décadas por el asesinato de su hija de dos años, ha mantenido firmemente que es inocente. Este miércoles, Ana Vásquez y una coalición de defensores entregó más de 100 mil peticiones firmadas en la oficina del gobernador Abbott, instándolo a detener la ejecución y permitir que un tribunal escuche nuevas pruebas médicas y científicas que, según expertos, demuestran que la hija de dos años de Robertson murió por causas naturales y accidentales. En su momento, los fiscales argumentaron que la niña murió debido a un episodio violento de sacudidas, basándose en síntomas que anteriormente se consideraban pruebas irrefutables de abuso, conocidos como la triada, inflamación cerebral, hemorragia retiniana y sangrado en el cerebro. Desde entonces, el diagnóstico ha sido revisado por la comunidad médica. En 2009, la Academia Estadounidense de Pediatría reemplazó el término síndrome del bebé sacudido por traumatismo cráneo encefálico por maltrato, reconociendo que esos mismos síntomas pueden ser causados por otras condiciones médicas como infecciones, traumatismos accidentales o enfermedades preexistentes. Según las leyes de Texas, el gobernador Abbott puede otorgar clemencia o un indulto de 30 días sin necesidad de una recomendación de la Junta. Sin embargo, en sus casi 10 años como gobernador, Abbott ha detenido solo una ejecución inminente. Si se lleva a cabo, la ejecución de Robertson se convertiría en el primer condenado a muerte en los Estados Unidos por un caso relacionado con el síndrome del bebé sacudido. Aranza. El reloj no para. Vamos a ver qué ocurre mañana jueves. Sonia, gracias por este reporte. Gracias. 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 Gracias.